La nanotecnología es un campo multidisciplinar que está permitiendo descubrir nuevas propiedades de los materiales basadas en el control de su estructura y que posibilita el desarrollo de nuevas aplicaciones. Los nanotubos de carbono, así como otros nanomateriales de naturaleza carbonosa como las nanofibras o el grafeno, son pilares fundamentales de la nanociencia y del desarrollo nanotecnológico. Esto se debe a las excepcionales propiedades que poseen, lo que les confiere un enorme potencial de aplicaciones en ámbitos como la medicina, la aeronáutica o la industria energética, entre otras. Los nanotubos de carbono, junto con los fullerenos descubiertos a mediados de los años 80, suponen nuevas formas cristalinas de carbono sólido, adicionales a las tradicionalmente conocidas de grafito y diamante. Más recientemente, en 2004, el descubrimiento de las propiedades del grafeno ha impulsado todavía más el interés en los nanomateriales carbonosos en todo el mundo. Prueba de ello es la concesión de los Premios Nobel de Química en 1996 y de Física en 2010 por investigaciones realizadas en este campo. Idealmente, los nanotubos de carbono pueden describirse como láminas de grafeno enrolladas para formar cilindros huecos. Dependiendo de si hay una o varias capas concéntricas enrolladas, se obtienen los denominados nanotubos de pared simple, o bien los de pared múltiple. Además, dependiendo también del ángulo de enrollamiento, los nanotubos de pared simple presentan propiedades radicalmente distintas. Por ejemplo, pueden obtenerse nanotubos que conduzcan de forma extraordinaria la electricidad o el calor, o por el contrario, nanotubos que sean semiconductores. Para estudiar las propiedades de estos materiales, los científicos utilizan diferentes métodos para producirlos en el laboratorio. En el Instituto de Nanociencia de Aragón, el equipo dirigido por el profesor Antonio Monzón se encarga de una importante labor, estudiar los aspectos básicos y fundamentales de la obtención de nanotubos de carbono, como el fin último de diseñar y optimizar los procesos de producción a mayor escala. Nuestro trabajo consiste en estudiar la formación de nanotubos de carbono mediante técnicas denominadas deposición química catalizada en fase vapor. A pesar del intenso trabajo de investigación realizado en los últimos 20-25 años, todavía quedan por aclarar aspectos básicos de su formación y crecimiento. Entender estos aspectos a nivel básico, a nivel fundamental, es necesario para, en última instancia, construir plantas industriales de forma racional y así poder optimizar todos los recursos materiales y energéticos necesarios para ello. Para ello, en el Instituto de Nanociencia de Aragón se diseñan, ensayan y caracterizan los catalizadores usados para el crecimiento de los nanotubos de carbono. Se pretende entender desde el nivel más fundamental cuáles son las etapas que transcurren durante el crecimiento de los nanotubos de carbono y con ello poder modelar y optimizar el proceso a una mayor escala de producción. Todo ello es posible gracias a las magníficas instalaciones e infraestructuras experimentales del Instituto de Nanociencia de Aragón. Debe tenerse en cuenta que si finalmente estos nanomateriales van a estar presentes en muchos de los productos de uso cotidiano, deben de producirse a la escala que demanda el mercado, reduciendo los costos de producción y, por supuesto, con la máxima calidad y pureza posible. Todo ello solo será posible si se conocen perfectamente los mecanismos y velocidades de reacción involucrados durante el crecimiento de estos materiales. En el INAH se sintetizan nanotubos de carbono, nanofibras de carbono y grafeno mediante descomposición catalítica de hidrocarburos ligeros, como el metano, que es el componente principal del gas natural. Durante el proceso, el catalizador, generalmente de cobalto, hierro o níquel, facilita la descomposición de las moléculas de metano en sus componentes atómicos, carbono e hidrógeno. La presencia del catalizador es la clave para que el nanomaterial carbonoso que se forma adopte la forma y estructura deseadas, evitando la formación de otros materiales indeseables de poco o nulo interés, que contaminarían el producto deseado y encarecerían enormemente la etapa posterior de purificación. El futuro pasa también por la utilización, en lugar de gas natural, de fuentes renovables de carbono como el biogás. El grupo del profesor Monzón está investigando también en el desarrollo y aplicación de catalizadores basados en carbones biomórficos. Estos carbones se pueden obtener a partir de biomasa de origen vegetal, con lo que el propio catalizador se sintetizaría también a partir de recursos renovables, todo ello con el fin último de buscar la sostenibilidad energética y medioambiental del proceso. La producción industrial de nanomateriales carbonosos garantizará la utilización óptima de sus propiedades en las tecnologías que mejorarán los más variados aspectos de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!